Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Justicia, contamos con los doctores Marce Glasonera, Santiago González Rodríguez, Fernando Ariel Cordero y el ingeniero Jorge Masdeu, que nos hablarán de optimización del uso y práctica del Lexian. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo les va? Primero agradecerles a todos los que están presentes que eligieron invertir estas dos horas de su tiempo con lo que hoy nos cuesta, ¿no? Estamos atravesados por esta pantalla y es bastante difícil elegir qué actividades hacemos. Y agradecer al Colegio Público que siempre nos dio esta apertura de trabajar en los temas que nos interesa y creemos que interesan también a la sociedad. Y en especial agradezco esta forma de trabajar colaborativa junto con el gremio que la Unión de Empleados Judiciales a cargo de Julio Piumato de trabajar junto con los abogados que estamos todos los días peleándola. Y el Lexian tiene mucho que ver con nuestra actividad. Así que agradezco muchísimo esta colaboración de los abogados y de los que están desde el lado de adentro, digamos, del Poder Judicial y los que estamos en la calle. Así que Julio Piumato, ya los conocen todos, al doctor, es el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales y secretario de Derechos Humanos, lo cual lo tiene bien legitimado ese cargo. Te agradezco un montón que te saca presente y muchas gracias a todos ustedes, a todos los que están hoy acá, que no los conozco, a todos los que los vean en la pantallita. Así que le doy la palabra al doctor Teobato. Gracias. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a todos, digamos, a Marcela, a Santiago, a José, a Fernando, los que van a llevar adelante esta exposición. Felicito al Colegio Público y a la Comisión de Justicia de la Iniciativa, en un tema muy particular y muy importante sobre lo que es la modernización usada en beneficio de los operadores del derecho, tanto los que estamos de un lado como de otro de la cuestión, que tiene que buscar, como siempre, un objetivo que es mejorar el servicio de justicia. Siempre la tecnología tiene que estar al servicio de que haya una mayor justicia. Yo voy a hacer una pequeña introducción para los que no conocen la evolución histórica que se ha dado en el tema de informatización en la justicia, para después ya dejarlo tomar de uno y otro lado de la mesa de entrada, por así decirlo, a los dos participantes por el colegio y a los dos participantes por nuestro gremio. Decir que la informatización empezó en la justicia en el año 82, fue casi en paralelo que empezó a darse bien en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia, con el famoso SAIG, el nuevo servicio de asistencia informática judicial, que fue una experiencia pionera en cuanto al archivo, de los fallos, de las leyes, de todo lo que tiene que ver con la informatización. Bueno, en la justicia empezó en la Cámara Civil un proyecto piloto para informatizar el sorteo de expedientes, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se eligió una modalidad que siempre estuvieron en pugna en materia de informatización, que era la gran máquina, el modelo IBM. Iniciado el gobierno de Alfonsín, se planteó informatizar la primera instancia del fuero del trabajo, que ahí se hizo una empresa privada, de Bungibor Proceda, se llamaba, y ahí el primer gran crisis, que vos en una misma institución, en un mismo poder, no podés usar sistemas incompatibles. Entonces, la informatización que la Corte había empezado a través de las cámaras, desde la Corte, era con el sistema IBM, y en el fuero del trabajo empezó la primera instancia por acción del Ministerio de Justicia, Secretaría de Justicia en aquel entonces, por una empresa que era incompatible un sistema con otro. Entonces, cuando pasó la informatización de las cámaras con el sistema IBM de la Corte, se daba la realidad, y llegó al fuero del trabajo, se daba la realidad que había que hacer doble trabajo, porque el expediente se sorteaba bajo un sistema en las cámaras, y cuando iba a primera instancia había que cargarlo en el otro sistema, que era el que había dejado pérdida. Entonces, más allá de los inconvenientes, siempre que genera la tecnología hacia las mentes más, que les cuesta más ayornarse con estos avances de la tecnología, aparece un segundo elemento, la falta de coherencia y de sentido común de los que toman las decisiones. Porque ahí, más allá de la resistencia a la informatización, se planteaba una complicación para el trabajador, o para el oficial primero en aquel entonces, para el juez, para el secretario, porque tenía que trabajar doble. Entonces, la informática, lejos de venir a traer una solución, traía un problema. Desgraciadamente, esto que marcó el comienzo, fue una constante que dura hasta nuestros dedos, la incoherencia. Es decir, la falta de resolver errores, cambiaron las cortes, cambiaron las personas de sistema, cambió todo, pero siempre se recurrió al mismo error. Después vino todo el sistema de informatización de primera instancia, la primera experiencia fuera de laboral, muchos años después, en la década del 90, fue el fuero civil. El fuero civil que ya estaba ensayando casi de una forma artesanal por algunos juzgados que tenían iniciativa, el jugado de la doctora Federico, los jugados famosos, inmigrantes, por cómo había hecho un sistema propio para informatizar. Y llegó la gran tecnología de una empresa española que fue adjudicada tras tú, ¿qué pasó? Era peor el sistema nuevo, moderno, carísimo, que salió a justicia, hubo muchas noticias, pero no solo era caro, sino que no era mejor del sistema artesanal que ya funcionaba en unos cuantos juzgados del fuero. Entonces, yo digo, estoy dispuesto a pagar si me dure el tiempo. Si lo que era casi hecho, los ahorros de los propios, funcionaba mejor que este gran sistema que venía, no vemos dónde está el negocio. Obviamente, en todos estos aspectos, es lo que siempre le dio importancia. Nosotros, desde que, como antes de ser conducción, estábamos en nuestras comisiones internas, siempre impulsamos la cuestión de la tecnología. Los primeros cursos de informática, la justicia los dio la Unión de Empresas, a través de los que éramos delegados en ese momento del fuero civil. Y siempre fue recurrente. Otro tema que caracterizó la cuestión judicial era que eran cosas elementales en materia de justicia, que es la seguridad, la seguridad del sistema. Nosotros lo denunciamos con el sistema en civil. Tiempo después, le siguió el fuero penal, que ahí ya, como muy cuestionada, se adjudicó a una UTE, que formaban parte de Unisys, una empresa que estaba en Chile, una empresa internacional, pero que era la filial de Chile y la Argentina, con Trastool. Estos españoles siempre aparecían detrás del negocio de la informática. Y nuevamente lo mismo. No solo se pelearon en la UTE, no sé si todavía siguen los juicios entre Trastool y Unisys, sino que además, un día nos enteramos que desaparecieron los archivos de tres salas de la Cámara Nacional en lo criminal y correccional, la que está ahí en la calle Viamonte. ¿Por qué? Por los errores que años atrás nosotros habíamos denunciado con ese mismo sistema que se estaba implementando el penal, que era la falla de seguridad. Bueno, ahí se dieron, cuando fue la informatización civil, otra constante que se dio. Cuando hicieron el cableado, hay anécdotas muy graciosas, graciosas pero dramáticas, que la empresa hizo todo el cableado y ¿qué cabrió en los juzgados? El despacho del juez y el despacho del secretario. ¿Cuáles son los operadores del sistema informático? Y son los empleados que despachan, que toman audiencia. Eso, está bien que el juez tenga acceso, está bien que el secretario, pero si vos no provees cableado a los puestos de trabajo, bueno, fue un escándalo, tuvimos que denunciarlo nosotros, tuvieron que volver atrás, recablear nuevamente, obviamente facturar honesta, por eso un error propio, pero siempre, es decir, jamás se prestó atención a esto. Hubo un momento que se tercerizó la informatización, otra cosa que es un disparate en la justicia, que fue cuando se informatizó la primera instancia del fuero comercial, que se la dio a la asociación de bancos, a los bancos en general. Es decir, ¿quién es el principal actor en el fuero comercial? Los bancos. Eso lo sabemos clarito, demandando, ejecuciones, todo lo que sabemos. Se la dio a ellos. Es decir, tenía una partecita chiquita el colegio de ciencias económicas, otra parte chiquita y después tenía el Banco de Galicia y todos los bancos informatizaban ellos. La primera instancia, nosotros dijimos un disparate, es lo mismo que poner a privatizar el fuero federal penal a una empresa de narcos. ¿Cómo le vas a dar el software a una empresa que tiene interés en ese fuero? Bueno, presentamos una notita en el consejo. Se armó tal despelote que ahí tenía que ver el gobierno. Después supimos que el que estaba de ministro de justicia en ese momento fue denunciado por tráfico de influencia con la hermana del dueño del Banco de Galicia. Pero es un detalle. Pero cuando nos decimos en la feria cambiaron todo. Nosotros presentamos una nota en el consejo, nunca investigó el consejo. Pero en la feria modificaron algo que era obvio. Entonces, ¿cómo lo dibujaron? Que esta asociación de bancos argentino, Galicia es el más importante que presidía en Galicia, le cedía el sistema informático y las computadoras al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia se encargaba de entregárselas en como dato a la primera instancia del fuero comercial. Obviamente fue denunciado y hubo un montón de elementos pero nuevamente la informatización no puesta al servicio del usuario sino puesta al servicio de intereses por lo menos oscuros que nunca salieron a la luz. Entonces, tantas idas y vueltas hasta que al final llegó algo que era elemental que había que hacer un solo sistema para toda la justicia. borrar todo lo que estaba y empezar de nuevo para todos. Algo que cubiera todo. Esto es lo que es el sistema de gestión que se adoptó con el Lexiel. Entonces, partimos de un tema correcto. Tiene que haber una inversión brutal del Poder Judicial en todo esto pero los errores fueron más que los aciertos porque nuevamente terminó siendo un calvario. como en todos los antecedentes que yo le fui dando obviamente todos trabajan con determinados tipos de software la única que trabaja con software libre es la justicia provincial de Formosa que avanzó mucho en eso ¿no? Es pionera pero después todas las demás están con los sistemas que se venden como nosotros decimos se venden con el paquete armado. Nosotros siempre reclamamos que el Poder Judicial tenía que tener transferencia de tecnología una vez armado el sistema y pagado la llave del sistema tenía que quedar en manos de la justicia para que no esté esclavizado con el proveedor del software que tuviera un momento de firmar el convenio y que los propios operadores del sistema y la propia gente del sistema de un Poder Judicial trascendente como el Poder Judicial tuviera la capacidad de actualizar mejorar todo este sistema hasta ahora no lo hemos podido lograr esa paquete yo les cuento una anécdota cuando fue el primer sistema de Proceda hicieron una este un coloquio que hacían para la informatización y había una parte de justicia y a mí me tocó hablar y yo explicaba esto que dije al principio el disparate del fuero laboral de Proceda y se para el representante de Proceda en las preguntas y dice me quería rebatir a mí y me dice que me da la razón en su planteo y me dice que es mentira lo que yo decía porque fue tal buena la experiencia para Proceda aprendió tanto Proceda de la instalación en el Fuero del Trabajo que las mejoras que hizo beneficiaron el convenio que hizo que fue con la justicia de Entre Ríos es decir gracias al aporte de todos los agentes judiciales que colaboraron en la puesta en marcha de ese sistema de gestión ¿quién se favoreció? la justicia no se favoreció una empresa que vendió un paquete más actualizado a otro poder judicial en este caso el de la provincia de Entre Ríos bueno con el tema del Exien pasó exactamente lo mismo nosotros planteamos como gremio que queríamos participar en la capacitación porque era central la capacitación dijeron que no porque venía con el paquete la capacitación obviamente cuando una empresa que cobra un fangote de plata instala no le da bolilla a capacitar a los agentes así que la capacitación fue muy pobre tenían que ir a un no lo hacían en su propio lugar de trabajo tenían que ir a otros lugares y pasados los seis meses que era el tiempo chau me voy y el 90% de los judiciales no tenían capacitación que correspondía hicimos mucho lío se generó eso y ahí mandaron a un agente por juzgado o por edificio que iba capacitando en el lugar de trabajo con eso mejoró un poco bueno ya de Lexien van a hablar los compañeros que están lo que yo les puedo decir en síntesis que tardó mucho tiempo para que los pasos que daba Lexien el sistema de gestión fueran más sencillos del sistema anterior después decía claro porque no enseñaban los atajos no enseñaban toda la forma de simplificar el proceso esto lo fue haciendo la propia gente a medida que se fue involucrando con las posibilidades del sistema así que empezamos mancados o con disparate como los los desarrolladores en el poder judicial venían del fuero civil los que más aportaron al diseño del sistema por ejemplo en el fuero penal en el fuero penal me acuerdo que la doctora Cervine de Cubría estaba escandalizada dice yo no me conecto cuando llegó el turno a conectarse porque el sistema me dice que yo tengo que aviciar 24 horas antes cuando voy a hacer un allanamiento esto es un disparate como vas a cargar en el sistema que vas a hacer un allanamiento para eso darle el teléfono a los ladrones darle la clave del sistema y que los ladrones entren y miren donde van a hacer los allanamientos pero a eso llegaba ya después de toda una preparación de años de hacer a eso llegaba la cuestión del sistema así que van a hablar los compañeros hoy el Lexien tiene un montón de falencias que se multiplican con otro tipo de falencias que es la falta de actualización la falta de inversión la falta de inversión es decir al no invertir las máquinas son viejas ¿quién cuántos tienen un celular de hace 10 o 12 años? prácticamente nadie con sistema operativo de hace 10 o 12 años es en materia de gestión informática es vivir en la época de los pica piedra digamos ¿no? en la época de los pica piedra estamos en la prehistoria más o menos bueno esto es por eso nosotros insistimos y conseguimos ahora insistimos que se prorrogue la emergencia que el colegio público nos apoyó en eso tanto en materia edilicia como en materia de gestión de gestión informática porque así no puede seguir porque ¿qué pasa? y lo van a decir los compañeros se queda colgado el sistema porque el otro problema es la conectividad no hay conectividad buena los cableados no sirven acá y en el interior en todos lados pasa lo mismo entonces vos te quedás colgado y la gente se pasa ahora esperando que venga la conexión del sistema y las jornadas laborales infructuosamente se prolonga con tiempo en algunos fueron por ejemplo les digo cuanto menos menos acción de oficio hay menos se notan los errores del sistema ¿por qué? por ejemplo en los tribunales orales cuando se cuelga el sistema agarran el UOR se van a otro y preparan y después lo pasan ese voto o esa sentencia o ese interlocutorio después lo cargan cuando vuelve el sistema lo cargan en el sistema pero mientras tanto te quedás esperando mirando el espere nosotros sacamos unos años justamente en el 2019 sacamos el tema de la calavera ¿no? el tipo que estaba esperando y se murió juntaron los huesos y todo se armó un escándalo un mucho de los sistemas chillaba bueno a los 15 días o a los 20 días en el mayo del 2019 estalló el sistema explotó entonces ya lo habíamos anticipado nosotros fuerte es que se demostró que no era no era un acto de sabotaje sino que era el sistema no daba para más la conectividad y después lo repararon con alambre entonces los problemas que tenemos hoy en síntesis parten de uno de cómo diseñar el sistema sin que participen los operadores del sistema y en esto es doble tenemos que estar los que operamos el sistema adentro y tienen que participar los abogados porque tienen que preverse cuando diseñas el sistema que le sirva a todos los que son operadores de la justicia los que integramos el poder judicial la fiscalía o la defensoría y también los abogados del foro que son los que interactúan con el sistema hoy como estas cosas es en base esfuerzo y decirnos los problemas que tenemos para entendernos pero esto tendría que estar organizado para que esto sea así y lo otro es inversión es decir no tendría que haber tantos beneficios para los que negocian pero sí beneficios para los que opera y con hay que periódicamente hay que modernizar los servicios no solo cambiar la computadora sino modernizar todo el sistema de servicio y pensar la tecnología de acá a 10 o 20 años no tiene que ser un plan que eso nunca lo tienen las empresas que vienen a ofrecer el servicio porque las empresas vienen como decía antes te venden el paquete te vas y arreglate como puedas entonces un poder y algo tan importante como la justicia no se puede dar ese lujo tiene que tener el control de su sistema de gestión para poder planificar a futuro y que no pase lo que pasó con lección que más allá de los problemas intrínsecos la falta de inversión lo transformó en un verdadero calvario ahora escucharemos bien el análisis de los operadores de adentro de la justicia y también las preocupaciones y el análisis de los operadores espero no haberlos aburrido muchas gracias un pantallazo un pantallazo de la historia de la informatización en el poder judicial de la nación muy claro Julio muchas gracias muy claro fue todo esto y me parece que con este tipo de actividades nosotros si podemos empezar a ser parte siendo operadores de este nuevo diseño que necesitamos para trabajar así que te agradezco mucho por tus palabras y fueron realmente muy claras y ahora bueno a quien le toca hablar ahora justamente al responsable del diseño e infraestructura del sistema de gestión judicial de XIEN que es el técnico superior de programación José Mazdeu no te veo José Mazdeu por eso que estás ahí hola qué tal le encanta muchas gracias por estar con este la verdad es que bueno muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación y muchas gracias por transmitir sobre todo también al colegio público abogados transmitir este tipo de comunicación muchas gracias Julio por esta antesala muy importante porque yo voy a arrancar partiendo justamente desde donde concluyó Julio un poco con la historia de lo que fue este análisis de diseño de implementación de lo que fue el de XIEN en la cual me ha tocado participar y muy de cerca y también mi charla va más o apunta más al letrado externo que hoy por hoy y en este periodo de pandemia hemos nosotros como la justicia ha sacado muchas acordadas en este año 2020 para por lo menos tratar de ayornar el sistema para llegar a los letrados para darle mayor alcance al sistema y mayor interacción con todo lo que se ha cambiado con este proceso nuevo que ha tenido que la justicia afrontar con el periodo de pandemia como todos sabemos estos cambios que han han sido necesarios porque bueno la presencialidad se ha reducido muchísimo inclusive en algunos casos no existe más bien voy a compartir mi pantalla no sé si se ve se ve ¿me escuchás Elena? se ve ¿no? se ve perfecto José muchas gracias bien yo voy a comenzar entonces un poco de historia para comprender cómo fue evolucionando el sistema dentro de lo que es el poder judicial hasta el punto de que tenemos ahora una breve muy breve historia y después analizar los servicios que hoy dispone el DEC 100 hacia los letrados hacia el letrado externo no el de la justicia bien siguiendo lo que decía Julio bien entre toda esta historia que presentó en cuanto a los sistemas previos que había antes del sistema de gestión judicial o del DEC 100 en el 2009 yo voy a hablar mucho de nosotros nosotros haciendo referencia a la dirección de tecnología a la cual pertenecía en aquel momento recibimos o la Corte Suprema comienza e impulsa la creación de un sistema específico de gestión judicial con un objetivo muy claro el objetivo final de este sistema judicial era llevar obtener como fin el expediente digital el expediente digital desde el comienzo hasta el final todo el proceso judicial de todo el expediente llevado de forma digital esto era necesario porque en ese en aquellos años solo existía informatización como bien Julio lo dijo de determinados fueros con sistemas muy autónomos con sistemas que no se intercomunicaban entre sí y con sistemas que tampoco eran multi instancia o sea solo servían casi en su totalidad para la primera instancia por lo cual si bien el sistema permitía una digitalización de determinados procesos luego al elevarse la instancia este sistema o debía sacarse del sistema la información o bien continuar en su formato papel bien entonces el objetivo primordial del Lexien siempre fue tener un sistema único completamente integrado que sea multimateria que abarque todos los fueros y que además sea multi instancia desde la Corte Suprema de Justicia pasando por todos los tribunales federales de Cava junto con los tribunales federales de la provincia nacionales y así también llegar a todas las oficinas centralizadas además de esto siempre se pensó en una interacción propia obviamente porque si hablamos de expediente digital necesitábamos lo que nosotros denominamos satélites al sistema que son aquellos módulos que le permiten interactuar con el sistema a los letrados o a los externos en este caso letrados externos o peritos esa fue la concepción original bueno claramente para llegar a tener un sistema y poder tener expediente digital se necesitaba una ley que acompañe el proceso de digitalización de la información dentro de un marco legal es ahí cuando en el 2011 se promulga una ley en la cual participó el Poder Judicial que es la 26.685 que enmarca dentro de lo que es el Poder Judicial de la Nación la ley la utilización de lo que bueno hoy por hoy seguramente más de todos los presentes conocen que es la firma electrónica la firma digital y los procesos digitales que el Poder Judicial vaya a realizar esto la verdad que es muy importante extremadamente importante porque le da el puntapié inicial para poder utilizar un sistema que permita un expediente digital sobre todo por la utilización de la firma digital y la firma electrónica que son dos cosas técnicamente idénticas pero jurídicamente es muy diferente pero lo más importante de acá es que la ley nos permite utilizar la firma electrónica como herramienta para poder dar el marco legal a cualquier documento generado dentro del Poder Judicial por eso cualquier documento firmado electrónicamente o digitalmente debía tener el mismo valor probatorio que cualquier otro documento a partir de acá y de este año el sistema de gestión judicial el EXIEN que en aquel momento ya había sido o comienza a ser nuestro sistema un sistema que fue licitado como bien Julio lo comentó con todas sus falencias que vamos a llegar seguramente a ello comienza a tomar una forma definida para poder hacer una primera implementación la cual se lleva como entorno modelo el fuero civil en principio bien y aquí comienza en esta evolución de la implementación del sistema comienza toda una etapa en la cual desde el punto de vista jurídico la corte empieza a generar o a dictar todas las acordadas necesarias para poder implementar este sistema de estas acordadas yo rescato aquellas que tienen que ver justamente con la implementación de los servicios del sistema hacia los letrados ¿sí? más allá de la acordada que obliga a la utilización del sistema por parte del Poder Judicial de la Nación estas acordadas que dicta la Corte Suprema de Justicia impactan directamente en el letrado ya que en principio uno de los primeros servicios que se le dio al letrado dentro del Lexien fueron las notificaciones electrónicas aquella en aquella oportunidad donde donde se le habilita el letrado constituir domicilio electrónico le permite una primera interacción con el sistema y una primera interacción con el proceso judicial para que para poder nosotros como sistema y como el sistema del Lexien poder nutrirse desde información del letrado y nosotros poder transmitir esa información al letrado que estaba litigando en alguna causa en las siguientes acordadas tanto la 2014 como las de 2015 la 11 y la 3 permite el ingreso de escritos esto fue una una gran un gran cambio en el sistema ya que no solo había un sistema satélite al Lexien el cual interactúa con el letrado de una forma independiente sino que en este caso ya los escritos el ingreso de escritos por parte del letrado permite una interacción directa con el Lexien porque el letrado podía ver después de un determinado tiempo bueno dependiendo del proceso podía ver esta interacción con el expediente que llevaba esto esto termina siendo muy importante porque el éxito de este ingreso de escrito en cuanto a su funcionalidad después vamos a hablar quizás de los inconvenientes técnicos que tiene el sistema el éxito de esto nos permite o nos permitió a nosotros seguir evolucionando con interacciones con diferentes interacciones con el letrado también sé la acordada del 2015 la acordada 3-2015 que nos permite a nosotros o permite perdón al letrado a nosotros generar un nuevo servicio que es el de notas electrónicas el de notas electrónicas el famoso dejar notas y en el 2016 la acordada 16-2016 el cual incomienza a darse forma a lo que se pretendía de un origen que era el expediente digital porque nos les permitió de alguna forma comenzar al letrado a generar la famosa demanda que si bien tenía un origen digital debía de alguna forma tener su respaldo papel porque el letrado estaba obligado a acudir al juzgado a presentar el respaldo y los tiempos procesales dependiendo el tipo se computaban a partir de allí por lo cual todo esto que se fue realizando con el sistema y se fue ayornando y se fue cambiando ya en el 2016 permitía una interacción con el letrado externo permitía bastante interacción pero que pasa claramente todavía estábamos muy lejos de lo que es expediente digital porque en principio no teníamos las herramientas necesarias y porque todo se daba de una forma relativamente lenta en cuestiones de desarrollo en cuestiones como bien lo dijo Julio de inversión en cuestiones también de procesos internos por lo cual de aquí al expediente digital todavía había un gran paso un gran paso sobre todo porque seguía el soporte papel y porque al fin y al cabo todos estos procesos tenían su respaldo papel en muchas de las instancias bien y aquí es cuando por obligación digamos porque la verdad es que es más que en muchos aspectos por obligación en este periodo de pandemia en el año 2020 el sistema en su totalidad se tuvo que modificar y ayornar a los tiempos que requería la justicia o sea poder seguir dando un servicio de justicia al ciudadano sin necesidad de que eso conlleve a un riesgo en los en el proceso del letrado y de la parte interna de la justicia es aquí cuando se cambian o se acomodan algunos de los servicios que ya existían para poder hacerlos en su totalidad gerenciarlos completamente digital en este caso por ejemplo la acordada 12 4 15 y 5 para mencionar algunas definen por ejemplo el ingreso web donde se habilita este mecanismo de recepción de demandas que hoy por hoy no está directamente vinculado al sistema porque lo que lo utilizan sabrán que es un proceso de envío de un correo electrónico donde se envía el archivo de demanda donde existe un proceso interno dentro del sistema o sea todavía existe una interacción pero por una limitación real es que los tiempos no dieron ni las inversiones ni los procesos fueron suficientes para desarrollar una tecnología que permita directamente automatizar todos los procesos que hoy hace la justicia para que sea automáticamente informatizada automáticamente informatizada todos estos procesos luego bueno tenemos la acordada 4 del 2020 que representa o que hace alusión a los escritos web donde claramente menciona que a partir del 18 de marzo las presentaciones serán completamente en forma digital como también la 15 del dirigenciamiento electrónico de oficios y la extensión la acordada 5 del 20 que es la extensión en horario para dejar nota hasta las 20 horas también muy impulsado por los letrados y por la unión por el gremio estas 4 acordadas tuvieron que salir en época muy muy precisa sobre todo para poder modificar la verdad es que el sistema se trató de modificar se hizo alguna modificación que pudieron dar este dar un marco para poder llegar ¿no? a este a este expediente digital completamente digital y a partir de acá y de estas acordadas y de esta obligatoriedad del uso del sistema en su totalidad digital fue cuando el sistema optó por la inclusión de la firma electrónica en su totalidad para que esto se pueda llegar a cabo como sabrán tanto aquellos personas que trabajan en la justicia dentro de la justicia como aquellos externos que litigan sabrán que el poder judicial implementó el sistema de firma electrónica en todas las documentaciones que son aportadas por los letrados como también en toda la documentación generada dentro del sistema para dar un marco no solo legal sino de seguridad en todos sus documentos esta firma electrónica es un sistema que da apoyo al LEG 100 por el cual pasan todos los documentos y se firman o bien a nombre del letrado si es un escrito del letrado o bien a nombre de la autoridad judicial por ejemplo secretario o el juez bien luego estos servicios que hoy están a disposición del letrado que ya todos los conocen que es el sistema de autentificación único que es donde el letrado se puede se crea su usuario y lo menciono acá porque si bien es un servicio al usuario y todos los que están acá están mencionados como servicio al usuario tiene que ver con esto que hablaba Julio previamente con el hecho de la seguridad del sistema y de segurizar el sistema el sistema de autentificación único permite que la gran mayoría de los sistemas el LEG 100 y sus satélites tengan una centralización de esta información en un ámbito seguro el cual es utilizado no solo por los letrados externos sino también por los empleados del poder judicial esto es sumamente necesario al hablar de un sistema judicial que permita la centralización de las credenciales de los usuarios de forma segura luego existe el servicio para letrado y para la ciudadanía en general que es un servicio de consulta web uno de los servicios más viejos que el LEG 100 brindó es un sistema satélite que permite interactuar con los expedientes que lleva el letrado con los expedientes en las partes actoras las cuales les permiten dependiendo del perfil claramente consultar estos expedientes un sistema que si bien tiene sus falencias la cual también las voy a mencionar en los segundos es un sistema y uno de los primeros sistemas que termina desarrollando completamente el poder judicial a diferencia del LEG 100 como bien lo decía Julio que es un sistema creado por una empresa externa y luego desarrollado por el poder judicial muchos de los sistemas satélites fueron desarrollados directamente por el poder judicial como el servicio de consulta web hoy por hoy el actual el servicio de notificaciones electrónicas que ya lo había dicho el ingreso de escritos y documental el sistema de dejar notas el ingreso de causas y la firma electrónica todos servicios actuales brindados desde el poder judicial hacia el letrado para que este interactúe con el sistema del sistema de gestión judicial lexien que es lo que van a poder o lo que van a hablar mis colegas posterior a mí bien acá quiero hacer una aclaración y quiero muy importante o por lo menos me parecía muy importante haciendo un pantallazo de los servicios que dispone el lexien y sus satélites para letrado no dejar de mencionar aquellos portales aquellos lugares donde los letrados pueden acceder para obtener información y documentación en esto esto es muy importante porque sabemos que en este periodo de pandemia que en un año hayan sacado o se han listado tantas acordadas con este cambio radical obligaciones a hacer cosas cambios en los tiempos procesales etcétera que tiene que ver con el sistema no quiero dejar de mencionar esto para que puedan tener al menos una información o información sobre estos sistemas que acabo de mencionar en principio la página del Poder Judicial donde está englobada toda esta información esta ayuda que si bien está un poco esparcida por ahí porque claramente no solo se trata de información del sistema de gestión judicial sino que hay información completa del Poder Judicial tienen información de muchas de las cuestiones que tienen que ver con el sistema de gestión judicial y con estos nuevos procesos del sistema de gestión judicial uno de ellos que si bien está dentro de la página del Poder Judicial ustedes pueden acceder directamente es la página servicios pjn.gov.ar servicios.pjn.gov.ar que es una página donde ustedes pueden ingresar y ver y comprobar y acudir donde confluye casi toda la información que tiene que ver con los procesos del sistema de gestión judicial visto desde el punto de vista del letrado allí podrán encontrar información sobre cómo dejar notas sobre cómo subir un escrito sobre cómo comenzar una demanda todo lo que acabo de mencionar como servicios al letrado está ahí en esa página servicio pjn.gov.ar por otro lado hay una página también dentro de pjn.gov.ar pero aquí se las dejé directamente que es pjn.gov.ar barra tutoriales donde se encuentra quizás un poco más antigua la información que hay ahí pero ahí también tienen tutoriales de cómo utilizar estos servicios hay videos generados por el personal de la justicia en cuanto al uso de determinados servicios y la verdad es que hay mucha información de cómo utilizar estos servicios desde fuera del poder judicial por otro lado también existe un servicio y de esto me quiero detener un pequeño momento un servicio que se llama validafirma.pjn.gov.ar perdón si soy muy técnico creo que ser el único no abogado no letrado de esta conferencia pero bueno vamos bien vamos bien José tranquilo perdón un servicio se llama validafirma.pj.n.gov.ar es un servicio que les permite a cualquier ciudadano desde cualquier lugar del país del mundo en realidad validar la firma electrónica implantada por el poder judicial de la nación muchas veces y durante mucho tiempo no solamente ahora ahora claramente después de esta de esta periodo de pandemia donde se ha obligado al uso exclusivo del sistema pero muchas veces las consultas son sobre la firma electrónica hubo muchas consultas sobre la famosa firma electrónica del poder judicial en cuanto a cómo verificar su validez a cómo darse cuenta que ese documento es válido con esa firma del poder judicial a lo cual la justicia ha disponibilizado ya hace bastante un servicio que se encuentra en esa página valida firma pj.n.gov.ar en la cual ustedes pueden subir si ustedes disponen de un documento firmado por el poder judicial con la firma electrónica del poder judicial ustedes pueden validar ese documento con este sistema es un sistema online un sistema web en el cual van a tener que subir el documento firmado y el sistema le va a verificar esa firma con toda su cadena de confianza y si esa firma es válida les brindará información en cuanto a su validez a su autoría y también a su horario fecha fecha y hora de la de en cuanto fue firmado ese documento por último y apelando a una página que está un poco bastante escondida dentro de la página del poder judicial que es una página que tiene un servicio que no es del poder judicial pero está mencionada dentro porque es un servicio de software libre de código abierto el cual me parece muy importante que lo sepan porque les brinda una información o una ayuda a toda esta tecnología de que se resume en el famoso formato PDF todos estos procesos que utiliza internamente el sistema de gestión judicial tienen que ver con este famoso formato PDF que no termina nada más que ser un formato de un archivo para poder ver información en pantalla pero que tiene un formato muy específico el cual nos permite a nosotros a la justicia y a todo ciudadano que disponga de una firma poder firmar documentos esta página que está acá que hace referencia a un servicio externo de un servicio que no es del poder judicial la verdad es que ha solucionado en muchas oportunidades inconvenientes de los usuarios externos del poder judicial es una página que tiene servicios únicamente dedicados al tema o a los formatos PDF el cual les permite a ustedes generar PDF cambiar de formato dividir PDF en hojas achicar PDF por tamaño quizás por ahí inclusive transformar el PDF y diferentes opciones del PDF que tienen que ver muchas veces con lo que voy a mencionar a continuación que es esta interacción entre la documentación que envía el letrado con el sistema del Exien y todo lo que tiene que ver con esa tecnología no quería dejar de mencionarla porque está mencionado en la página del poder judicial de JNGOAR un poco escondida pero la verdad es que a nosotros nos ha hecho nos ha sido de mucha ayuda y nos ha sacado de muchos apuros sobre todo cuando los letrados se complican un poco con esta generación famosa del PDF tenemos que ir cerrando José bien perfecto dos minutos bueno bien no me extiendo más esta es creo la última filmina pero sí les voy a dejar esto que es para nosotros muy importante para la cuestión técnica muy importante si bien esto no está expresado en ningún lado pero siempre fue como nuestra plantilla para que los letrados que suban información que interactúen con información entre la justicia y el sistema de gestión tengan en cuenta estos pequeños ítems que tienen que ver con cómo se tramite esa información cómo se envía ese archivo cómo cómo se generan esos archivos y cuáles son los límites de esos archivos esto se lo voy a dejar pero como tengo dos minutos por lo último que quiero lo último que quiero pasar es esto que había dicho Julio Peomato que fueron todos los inconvenientes que tuvimos y que aún tenemos con el Lexi y no quiero dejar de pasar que es esta famosa reducción de tiempos que se tuvo para la implementación pero sobre todo la insuficiencia de la inversión esta inversión insuficiente que hemos que hemos tenido durante estos famosos años desde el 2009 al día de la fecha en la cual todo lo que acabo de comentar y absolutamente todo excepto muy pequeñas cosas están en la misma infraestructura y con las mismas personas con las mismas tecnologías que hace alrededor de 10 años bueno muchas gracias muchas gracias no podemos aplaudir acá por Zoom pero te agradecemos mucho y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Santiago González Rodríguez que ahí lo tienen en pantalla él es el coordinador alterno en el patrocinio jurídico gratuito de la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires es el jefe de comisión de práctica profesional de la UBA y es adjunto en elementos y prácticas de derecho procesal civil y comercial de la UCES así que aparte es miembro titular de la comisión de justicia muchas gracias Santiago bienvenido y a ver si nos podés desasnar un poquito gracias bueno buenas tardes a todos gracias por venir gracias al colegio por el espacio y yo quizás voy a arrancar descontracturando un poco qué nos pasa con el LEX 100 sobre todo después de este año tan estripitoso y de tantos cambios en acordadas y la verdad es que la idea de mi charla arrancaba haciendo lo que hacían todos los cursos del LEX 100 entonces agarré armé una diapositiva para explicar cómo se cargaban los archivos pero la verdad es que me gustaría compartir con ustedes algunas inquietudes e incluso discutir eventualmente más tarde algunas soluciones que se me ocurrieron para que todo este malestar que puede llegar a generar un escrito o un cortocircuito en el sistema pueda ser mejor sorteado o sea que yo agarro voy a proponer voy a hacer de cuenta que voy a cargar un escrito y me voy a encontrar con determinadas circunstancias para empezar a ver qué hago y finalmente en la etapa de preguntas tratar de construir una solución conjunta porque entiendo que en este momento de transición no está todo resuelto no tiene por qué estarlo y tenemos que agarrar el guante porque los que terminamos sufriendo y los que corremos riesgo de entrar en un supuesto de responsabilidad profesional somos los colegas y no importa para qué equipo patiemos así que desde ese lugar voy a compartir la pantalla con un powerpoint y voy a arrancar puntualmente con la carga de los escritos ahí si alguien me levanta el pulgar perfecto veo perfecto bueno cuando uno vaya pasa o no pasa ahí va bueno yo agarro tranquilamente tengo mi escrito para presentar ingreso en el PJN voy a gestión ingreso en mi contraseña me aparece el sistema de aplicaciones voy a la parte de escritos y voy a seleccionar la parte del nuevo escrito hasta acá todo normal como cualquier aplicativo y voy a elegir la jurisdicción ingresar el número y el año y voy a buscar ese expediente en el cual quiero presentar el escrito si yo agarro y quiero avanzar sin tener el expediente me va a aparecer un cartel de error así que en esta parte el problema es bastante fácil de resolver siguiendo las indicaciones del propio sistema elijo el expediente sigo para adelante me avisa y esto es una novedad hace algunas cuantas semanas aparece un cartel en donde manda el frente a los tribunales con los escritos que habíamos presentado en algún momento de nuestras vidas en ese mismo expediente por ejemplo en este caso particular había dos presentaciones en el 2019 que no habían sido pasadas como despachadas y acá ya le voy marcando la línea a Fernando que viene después a ver qué es lo que pasa del otro lado con estas pequeñas cosas que van surgiendo del sistema yo quiero continuar de todos modos porque estos escritos ya son muy viejos y voy a elegir el tipo de escrito que si es de mero trámite un escrito firmado por la parte o en su caso si estamos en feria y tengo que habilitar la feria contestar una demanda o el escrito de inicio de demanda con la documental de inicio el tema de los inicios va a tener capítulo aparte a cargo de la colega Zoneira así que voy a seguir cargando este escrito como un día habitual se me va a abrir la ventana para cargar el archivo lo voy a describir voy a seleccionar en la ventana siguiente el archivo seleccionado lugar a donde va a ir si este expediente hubiera estado en la cámara me podría aparecer acá la cámara que intervino o incluso la corte suprema y le voy a mandar enviar escrito enviado correctamente y hasta acá pareciera que hubiera salido todo muy bonito el problema que tenemos nosotros después es cuando queremos generar el certificado de visualización que sería la acreditación que el sistema nos da a nosotros para poder mostrar o justificar que ese escrito fue efectivamente cargado acá hay una cuestión temporal muchas veces y otras veces no tanto donde uno quiere generar el certificado de visualización aparece el escrito que habíamos enviado y sin embargo aparece en blanco cuando agarramos y generamos ese certificado que es lo que nosotros tendríamos que presentar en un expediente para acreditar que efectivamente habíamos hecho la presentación en tiempo no lo tenemos y acá tenemos un problema si el tiempo todavía nos da para presentar es el momento ideal para que aparezca el brote de ansiedad y se cargue 25 veces el mismo escrito esperando hasta que este certificado pueda generar alguna respuesta y la verdad es que estos certificados a veces demoran y acá calculo que Fernando me va a dar también el pie porque hay un proceso cíclico donde se va reactualizando porque aparecen unos archivos medio fantasmas temporales que podrían llegar a saturar el sistema o por lo menos eso me explicaron a mí dentro de lo poco que sé de sistemas pero bueno en algún momento puede aparecer el certificado y sin embargo cuando yo chequeo no tengo el certificado para generar chequeo el escrito que yo presente y va a aparecer el escrito cargado incluso con mi firma indicio de que puede llegar a generar el certificado en breve este certificado que va a venir o no va a venir a veces nunca viene entonces por ejemplo en otro escrito que presenté pasaron más de 14 días y el certificado nunca estuvo y acá es donde empieza la catarata de inquietudes porque yo particularmente no tenía ningún inconveniente de plazos pero esto mismo podría haber ocurrido con plazos comprometidos sin tener el tiempo de reacción y acá es donde me interesaba construir qué podíamos hacer en dónde a ver en este caso puntual que el escrito estaba presentado yo acumulé los prints de pantalla de mi sistema pero que no es el certificado del PJM entonces acá yo puedo ir generando esa prueba documentada que me muestra a mí el sistema para empezar a tener los indicios de que yo efectué esa acción que debiera haber sido válida y sin embargo por algún motivo que nos es ajeno no nos certifica como tal ahora el tema es dónde presento estas capturas de pantallas y cómo las presento y acá es donde empiezo a adivinar algunas soluciones alternativas entiendo yo que si yo tengo estas vistas de pantalla con los mensajes de error y después con los mensajes donde tengo acreditado que subí el archivo y lo único que me falta es el certificado que debiera haberse generado yo puedo mandar un correo electrónico al juzgado al cual iba dirigido el escrito con copia a la cámara e incluso con copia a sistemas incorporando a su vez en ese correo electrónico el escrito que yo quería presentar porque de esta manera compartimos un problema que el colega tiene y es cómo hago yo después para acreditar que yo me había movido bien en forma responsable en esta interacción con todos los que estamos interviniendo en esta problemática puede venir la respuesta o incluso chequear desde el otro lado a ver qué es lo que sucede y en algunos casos pueden rescatar ese archivo que nosotros presentamos generar el certificado e incluso entrarlo a despacho y avisarnos por correo electrónico que nos quedemos tranquilos pero acá nosotros no vamos a poder relajarnos como antes nos pasaba que presentábamos teníamos el cargo con la fecha y con la hora y ya nos íbamos tranquilos y no nos importaba si después la mesa receptora perdía o no el escrito nosotros lo que queríamos que era cubrirnos ya estábamos cubiertos acá vamos a tener que movernos y nos va a exigir este tipo de razonamientos para poder participar de la problemática a todos los que intervienen y a todos los que pueden llegar a solucionarlo fíjense que en este ejemplo yo intento iniciar cargar de nuevo el mismo escrito que había cargado y el juzgado me había informado que no tenían absolutamente nada me había comunicado por mail le mandé capturas de pantalla me dijeron estimado si usted no lo perjudica le rogamos que cargue de nuevo el escrito y en rigor de verdad en este caso puntual a mí no me perjudicaba y yo opté por la vía más sana que era no entrar en cuestionamientos con el tribunal y lo volví a cargar encontrándome con la leyenda de que efectivamente ya había sido cargado hacia 15 días así que esto es lo que termina pasando hoy con los escritos judiciales y que además es siguiendo la misma lógica que proponen todos los instructivos después tenemos que sumarle otras cosas que nos pasa a los colegas y también tenemos que buscar la alternativa para resolverlo por ejemplo no se puede acceder al sistema directamente no puedo entrar al sistema ya sea porque no hay conectividad porque se ha caído alguno de los servidores que intervienen el cúmulo de gente que está conectada en ese mismo momento también hace que colapse la posibilidad de ingresar al sistema y la solución entiendo yo que no debiera ser tan distinta ¿no? como la que recién hacíamos referencia esto de ponerse en contacto con la judicatura ponerse en contacto con la cámara ponerse en contacto con la oficina de sistemas porque sería el primer indicio documentado que nosotros podemos llegar a tener a través de esos correos electrónicos y acá vale nobleza aclarar que en esos correos electrónicos nosotros nos vamos a ver forzados a incluir los escritos porque mal podríamos nosotros decir que teníamos ganas de subir un escrito que tampoco estamos ni mostrando ni cargando ni exhibiendo a aquellas personas con las cuales nosotros queremos compartir el problema ahora esta solución está en prueba porque nosotros no hemos más allá de que tenemos buena permeabilidad de los juzgados cuando encuentran un problema de estas características donde en realidad en todo este periodo de pandemia se ha mostrado muy buena fe desde un montón de espacios con muchísimo esfuerzo donde incluso me ha pasado que me han llamado por teléfono del juzgado para resolver determinadas situaciones y para mí me ha resultado muy novedoso porque yo antes tenía la impronta personal en la mesa de entradas y ese contacto con el despachante ese contacto con la persona que tenía que resolver las actuaciones me podía suplir cualquier malentendido o cualquier cuestión que se pudiera resolver de manera fácil la distancia nos ha obligado a interactuar casi por escrito sin esa interacción personal y el problema es que la vida se nos impone y nos encuentran en estas situaciones y acá vamos a necesitar el esfuerzo y la buena fe de todos los operadores y por eso era muy interesante esta charla cuando me la propusieron que era justamente interactuar desde el otro lado que era lo que pasaba con estas cosas que nos pasaban a nosotros bien destacaba hace un ratito José el tema del tamaño del archivo porque puede hacernos demorar o sea que cuando uno está generando el PDF ya directamente háganlo con el tamaño de los 5 MB para subirlo porque si no tenemos que empezar a resolverlo al final del tiempo me voy apurando un poquito el discurso también se me ocurrió en un momento qué pasaba con esta documentación en fotos y estuvimos haciendo algunas pruebas piloto y al juntar la foto o pegar la foto en el escrito en algunas situaciones ha logrado clarificar la idea que queríamos exponer con lo cual ha resultado bastante divertido y ha tenido muy buena aceptación por el Poder Judicial digamos o por los despachantes al momento de clarificar las ideas expuestas a través de diversas vistas del sistema o fotografía en el propio cuerpo del escrito con lo cual nos abreviaría la posibilidad de incluirlo como documental el tema de la documentación y la prolijidad de la documentación a mí me parece que tenemos que agarrar el guante todos los colegas este expediente digital lo vamos a terminar armando nosotros tenemos que ser prolijos y que se lea bien tenemos que ser prolijos y que se lea bien porque en algún momento nos gustaría poder apretar un botón descargar todas las actuaciones PDF y poder desde un ebook leer el expediente lo más parecido a lo que era antes el formato papel y hoy estamos lejos avanzando pero lejos y si esa documentación no se sigue un mínimo criterio de amor propio termina siendo muchísimo más difícil llevar el expediente incluso ha habido algunos casos en donde se han planteado en forma rígida advirtiendo que la documentación que fuera oportunamente presentada ya había sido consentido por otras partes y ya estaba precluida la posibilidad de discutir si correspondía o no intimar de nuevo a presentar esa documentación y acá hay una aclaración primero cuál es el sentido de tener un expediente judicial mal que nos pese a los que hacemos parte demandada en algunas oportunidades pero acá el expediente judicial clarifica situaciones de hecho e incluso tan importante es clarificar esas situaciones de hecho para quien le toca decidir que es el juez que incluso otorga la posibilidad de que ordene medidas para mejor proveer que impide al juez solicitar con una medida de mejor proveer que se vuelvan a acompañar esa documentación o incluso que se los cite a exhibirla porque si nosotros agarramos y vamos pasando revista de una de las cosas que nos ha pasado el año pasado es que nos colocaron en situación de ser depositarios judiciales de la documentación entonces el juez tranquilamente podría venir y decirme bueno tráemelas no me la querés digitalizar de vuelta tráemelas mostrámelas y si no venís agarro y te las tomo como que no están como que no están presentadas y acá tenemos que tener cuidado ojo con esto porque tampoco vamos a poder descansar con aquella documentación que habíamos presentado en algún momento toda torcida borrosa o una foto sacada de lejos que transformamos en pdf como para cumplir en el apuro de la contestación bueno vale cuando estos documentos en estas características son advertidas por el despachante oiga este no se lee bien cárguelo de nuevo me ha pasado también y cada uno con unos cuantos colegas también yo cargo un escrito aparece el certificado salió todo hermoso y de golpe cuando yo quiero ingresar la última página no se ve en algún momento pareciera que hubiera un ruido en ese archivo y se queda como cargando la última página y el juzgado me dice González cargue el escrito de vuelta y yo bueno lo cargo de vuelta y aparece y así me ha pasado hasta tres veces hasta que termina de cargar el escrito desconozco muy bien el origen de ese problema pero evidentemente hay algunas veces alguna falla que impide y está bien que el juzgado agarre la aposta de que este escrito no está completo no cumple con la posibilidad de visualizarlo en forma sana entonces paramos las rotativas y pedimos que se cargue de nuevo y nos evitamos después la posibilidad de tener que más adelante empezar a corregir todas esas cargas que se hicieron en un momento que también es cierto que hasta hace no mucho estábamos con el expediente papel la mitad era digital la mitad era papel presentábamos el papel y además cargábamos digital venía siendo como bastante relajado y nosotros al tener la posibilidad del expediente papel era una guía lo que aparecía en el PJN cuando hacíamos la consulta no era el expediente a partir del año pasado yo lo que empecé a ver es que esta guía del expediente judicial que yo tenía en el sistema terminó siendo el expediente digital que tanto me había analizado que iba a venir y acá es donde empezaron a aparecer algunas preocupaciones u observaciones en épocas anteriores y se transformaron en preocupaciones hoy bien tema de los depositarios judiciales que veníamos abordando recién y esta posibilidad de que el juez nos llame a presentar toda la documentación primera observación que hago casi acto reflejo ¿se acuerdan cuando veíamos a todas las judicaturas bombardeadas de expedientes con todos esos papeles gigantes adivinen a donde van a quedar los papeles si nos va a tocar a nosotros nos va a tocar a nosotros ahora porque es todo muy nuevito todo muy lindo pero ahora tenemos que empezar a acumular papelito como loco y encima con el agravante de que no los podemos perder porque somos los depositarios judiciales una alternativa que encontré y que las veces que la probé ha salido bastante bien como para empezar a esquivar la posibilidad de la responsabilidad por no contar con los instrumentos cuando me son exigidos es solicitarle al juez un turno para certificar esas actuaciones acompañadas como documental en un escrito y esto está bueno por ejemplo en partidas viejas que tienen vigencia pero algunos tribunales se han agarrado el vicio de actualizarlas para poder constatarlas en formato digital sin embargo no toda la gente tiene los mismos recursos o la misma facilidad para resolverlo y de acá venía la presentación que había hecho Lorena por ejemplo donde la gente necesita dinero para pagar su sustento entonces no puede andar pidiendo partidas cada vez que la necesite autorizadas y las tiene en formato papel y nosotros las vamos a hacer valer si esas partidas van nosotros podemos escanear esa documentación la presentamos con el escrito de inicio pero también pedimos el turno para que se certifiquen esas copias digitales que nosotros acompañamos vamos con los originales al juzgado los exhibimos toma nota el secretario de que fuimos y exhibimos compara con lo que cargamos en el sistema y larga una certificación de esa documentación con lo cual ahí entiendo yo que mal podría venir el juzgado a pedirme que vuelva a exhibir esa documentación y ahí podríamos proceder a la devolución de eso que ya ha quedado certificado digitalmente y esto me parece que es una alternativa interesante bien voy apurando otra cosa que podría llegar a resultar útil que desparramos que hemos hecho con las fojas sobre todo en los expedientes híbridos mitad papel mitad digital terminamos con 228 expediente digital 164 estamos al horno fecha fecha y el mismo titulito que aparece en el sistema empezamos a hablar el mismo idioma y acá viene la otra reflexión los títulos que nosotros le poníamos a los escritos que los cargábamos así casi como de refilón vamos a tener que empezar a ordenarnos y empezar a ser más claro en los títulos de los escritos pero aparte no es por uno porque yo ya sé lo que presenté el tema es pensar en el otro y no en la contraparte porque por ahí no lo tengo mucha estima la contraparte pero sí pensar en el despachante que detrás del otro detrás del monitor hay una persona de carne y hueso que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros está con los chicos en el colegio corriendo y encima trabajando entonces acá tenemos que tratar de conformar entre todos los operadores del sistema un esfuerzo mancomunado que la idea no es naturalizarlo no es que perdure para el resto de nuestras vidas el sistema pero también teniendo en cuenta de que salimos a los apurones a desarrollar una actividad que venía postergada que incluso nosotros mismos en cierta medida no queríamos salir de nuestra zona de confort y que eso se ha terminado y eso devino en una catarata de acordada de la corte modificando un montón de cosas de lo que nosotros teníamos entendido que iban a ser para siempre el último tópico y ya voy cortando así le doy el espacio a Fernando a ver si agarra el guante con los 15 escritos que presentamos en el brote de ansiedad con las dos primeras y voy a hacer mención especial a las actuaciones reservadas acá hay muchos operadores judiciales que no saben que las actuaciones se pueden reservar y entiendo yo que no es una posibilidad para todos los operadores sino que se requiere cierta jerarquía para poder hacerlo pero ha pasado y hemos pegado el grito en el cielo porque han venido actuaciones a defecto un vivendi o incluso han remitido copias certificadas de las actuaciones para ser agregadas como documental digital en el trámite de un expediente y ese expediente que recibía las actuaciones era un daño sin perjuicios una reivindicación con lo cual no gozaban de la reserva de actuaciones por cuestiones digamos que hacen al honor a la intimidad de las personas si esas actuaciones venían desde el fuero de familia y peor venían desde un espacio de violencia doméstica estamos exhibiendo o corremos el riesgo de exhibir la intimidad de estas personas acá hay que avisar hay que avisar y se avisa por todos los medios por el escrito por correo llamamos por teléfono pero tenemos que avisar cuando hay cosas que no se debieran mostrar porque soluciones hay aunque el juzgado no las conozca pero hay que avisar que se puede hacer cuando encontramos ese tipo de tesitura entonces guarda con esta reserva de actuaciones cuando podemos afectar la intimidad o incluso cuando se han pedido por ejemplo capturas respecto de determinados individuos y uno tiene expedientes enlazados tanto en familia como en patrimonial porque cuando se cruzan y salen de esa reserva que manejaba el jugador de familia terminan publicándose cosas que no le hace bien a la problemática que estamos queriendo resolver bueno son 5 y 20 voy a pasar la posta impecable impecable sí ahora le damos lugar gracias gracias Santiago al doctor Fernando Ariel Cordero que él es integrante de la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación perteneciente al Fuero Nacional de Medio Civil muchas gracias Fernando por estar con nosotros muchas gracias a ustedes gracias a ustedes por el espacio bueno saludar a Julio que dijo unas palabras y explicó espectacularmente nuestra historia y la tecnología en el Poder Judicial y José que bueno que nos dio los detalles de todas las cuestiones técnicas que son tan importantes y que hacen al lexio y bueno también Santiago que brillantemente explica todo lo que pasa del lado de ustedes y no me malinterpreten con esta diferenciación porque yo les voy a hablar de lo que sucede del otro lado de la mesa de entradas para que comprendan qué pasa entre ustedes y nosotros que compartimos el mismo objetivo que es brindar el mejor servicio de justicia a la sociedad hoy más que nunca estamos comprometidos en una comunidad para trabajar juntos les voy a contar qué pasa de nuestro lado para que ustedes entiendan muchas veces cosas que no están a la vista que no tienen necesidad tampoco de saberlas pero bueno es un intento para darles certezas y que entre todos y todas podamos sobrellevar estos tiempos de cambios comienzo con una afirmación que quizás tenemos que hacer la carne que tenemos que hacer la propia el lexien es un sistema que fue diseñado como complementario al expediente papel y hoy con el expediente digital ha quedado vetusto nosotros estamos en este momento para nosotros los judiciales hablar del lexien es hablar de un cambio de paradigma jamás conocido si nos remontamos si nos remontamos a las épocas que contaba Julio que fue el paso de la máquina de escribir a la computadora creo que podemos decir que fue menos traumático que el actual ¿por qué? bueno por diferentes razones pero principalmente porque en ese entonces éramos solamente el poder judicial embarcados en esa transición en ese momento creo que nadie hubiese pensado que hoy en el año 2021 estaríamos abogadas abogados y judiciales conversando sobre un mismo sistema de gestión bueno aquí quiero mostrar el sentido de mi exposición abogadas y abogados queridos nos une la responsabilidad de brindar un servicio de justicia pero también nos une el espanto que son las penurias que muchas veces tenemos que padecer con un sistema de gestión que fue un consulto desde su implementación de implementación forzada venimos siendo rehenes nosotros en el poder judicial de la voluntad de un sistema informático que nunca alcanzó el estatus de herramienta laboral digo forzada porque en ningún momento se nos consultó como empleados y empleadas y trabajadores y trabajadores judiciales es decir no se nos consultó como usuarios imagínense ustedes que lo vienen sufriendo estando afuera del poder judicial bueno nosotros también muchas veces la miramos desde afuera porque no solo se implementó sin consultarnos sino que todas las reformas posteriores y sus mejorías que muchas veces y han existido con un esfuerzo enorme que han hecho los ingenieros como decía recién José de la dirección general de justicia de tecnología perdón pero muchas veces tampoco se realizaron con participación de los usuarios les pongo un ejemplo para que me para que me entiendan antes de trabajar en el poder judicial mejor dicho de forma efectiva yo fui meritorio fui un trabajador esclavo de aquel entonces que trabajábamos sin cobrar y que gracias a la lucha de la unión y del compañero Julio Pimato logramos terminar con esa injusticia y darle dignidad a todos esos trabajadores meritorios luego me fui del poder judicial por situaciones económicas de la vida y trabajé con mis 20 años en un estudio jurídico y ahí pude ver un sistema de gestión que hoy no sé si sigue estando que era el ex doctor pero yo veía que habitualmente cada año ahora no me acuerdo bien cada cuánto se hacía mejoraban las versiones y las mejoras eran realmente que iban en línea con el mecanismo o la metodología de trabajo que teníamos en el estudio entonces en el poder judicial eso nunca pasó salvo algún caso al lado toda reforma siempre fue impuesta y yo a la vez compré y me avisó del otro lado están ustedes que venían 7.30 estaban en la mesa de entradas mientras nosotros teníamos esa nueva reforma en el sistema y armábamos una suerte de foro entre empleados y empleadas y las autoridades también para aprender cómo se hacía para usar esa aplicación nueva después llegaba el mail bueno más tarde llegó la pandemia la pandemia como se dice hoy en día nos pegó la pena en plena emergencia judicial edilicia y del sistema de gestión que fue pedida por la unión vuelvo a repetirlo emergencia judicial del sistema de gestión que fue vital en todo lo que es pandemia y edilicia que también era vital para poder tener algún tipo de presencialidad hoy sabemos que la presencialidad plena del poder judicial es imposible todos conocen los edificios y es imposible ser la garantía de la vacunación para todos nosotros ustedes conocen perfectamente los edificios del poder judicial y siempre estamos con la amenaza latente como dice Julio de un cromanión judicial a ver ustedes conocen el edificio de la valle 1212 ahí funciona el 11 jugado en familia en los primeros pisos conviven dos jugados por piso un edificio que podría ser a ver si fue de vivienda y más arriba tienen el lujo de tener un jugado por piso bueno ese edificio es aliquilado y cuando se rompe un ascensor que se rompe habitualmente pasa lo que sucede en cualquier locación urbana llamamos al dueño del edificio llamamos la cámara llama al dueño del edificio para que repare el ascensor una persona un privado teniendo que resolver una cuestión de un edificio afectado a un servicio tan importante como es la justicia bueno eso es para graficar cuál es nuestro estado de edilicio sin mencionar baños que usamos en común raro en algún edificio que tenga baño baño propio y como siempre comentábamos si hacemos una pequeña fogatita en algún pasillo del edificio condenamos a todos los pisos superiores bueno en ese contexto a nosotros también nos cayó la pandemia y tuvimos que aprender una palabra que es BPN y no solo aprender la palabra sino saber qué era y qué significaba porque no teníamos idea jamás nos habían enseñado ni siquiera que existía y desde la unión tuvimos que salir a hacer nosotros mismos tutoriales porque nadie nos estaba capacitando porque cada uno ni cada uno estaba en su casa entonces tuvimos que desde los grupos de WhatsApp y desde todas las redes armarnos nosotros mismos los empleados de tutoriales para poder hacer frente a esta situación para que se den una idea trabajábamos con un equipo de BPN durante todo el año pasado que podía albergar cientos más cientos menos dos mil conexiones simultáneas en un poder judicial que llegaba a conectar oye llegaba a conectar ocho mil terminales BPN o sea ocho mil computadoras a la vez en ese equipo que estaba absolutamente colapsado se cortaba constantemente dejándonos a nosotros sin sistema en forma sistemática es decir que si nosotros trabajábamos en el horario que teníamos que trabajar que ya está totalmente desdibujado para nosotros porque trabajamos a cualquier hora en ese horario era imposible comenzamos se cortaba comenzamos se cortaba retomamos se cortaba y mientras tanto del otro lado están ustedes y acá se trata de que juntos aprendamos a sobrellevar un poco mejor todo esto o un poco menos peor todo esto es entendible su incertidumbre su incertidumbre perdón y no vamos a negar que cada juzgado también tiene como siempre se dice en la jerga su librito en términos jurídicos y procesales también pero ahora apareció el librito informático que el confronte mandamelo por mail que subímelo al sistema que mandamelo en Word o mejor en PDF que el número del boletín oficial no sé te lo pongo en la cara te lo pongo en el despacho o por mail bueno así podríamos enumerar un montón de situaciones pero les digo algo a ver todas estas confusiones existen porque no existe un programa un sistema de gestión que sea completo integral y les dé las respuestas que ustedes necesitan y que nosotros también necesitamos visibilizar esto es para poder romper un poco entre la incertidumbre de ustedes y lo que nosotros hacemos si ustedes quizás creen que nosotros hacemos y viceversa estamos unidos por un sistema que no alcanza a dar la respuesta necesaria volvemos a esa afirmación previa que dije al comienzo que hubo un sistema que fue diseñado como complementario y esto también se puede ver en la aparición de muchos juzgados en las redes sociales hoy ustedes pueden ver cómo se han incorporado diferentes juzgados a Instagram han empezado hasta con Zoom para las mesas de entradas y todas estas herramientas nacen a partir de la inventiva de empleados y empleadas que recibimos los reclamos de ustedes y que no sabemos cómo canalizarlo y a partir de nuestra inventiva tratamos de canalizarla como la manera que nos sale y acá volvemos sobre lo mismo si tuviésemos un sistema de gestión integral a nadie se le ocurriría pedirle a Mark Zuckerberg un lugar en sus redes sociales para que mientras se pida a todos nosotros podamos dar publicidad a un montón de actos que no se pueden dar si damos publicidad por redes sociales es porque el poder judicial no está preparado para hacerlo con su propio sistema de gestión bueno hasta el 2020 como explicaba José de forma muy espectacular muchos de los equipos de Lexian databan de hacía 10 años Julio lo mencionaba nosotros no podemos tener ni un celular más de 3, 4 años bueno la justicia funcionaba con equipos de hace 10 años por falta de inversión tuvimos en el 2018 un apagón tremendo en 2020 en enero de 2020 desde el gremio tuvimos que pedirle a la corte que suspenda la aplicación de las diferentes acordadas que nos obligan al uso de Lexian porque no podíamos brindar un servicio de justicia y la decisión se fundamentaba la necesidad de no detenerlo el servicio pero no podíamos hacer nada porque nosotros tenemos acordadas que nos obligan a digitalizar absolutamente todo bueno a pesar de esos malabares que debíamos hacer para poder despachar encima sin modelos ni información que muchas veces la guardábamos antes estamos hablando antes de la pandemia que muchas veces información la guardábamos antes en el sistema y quizás en el expediente de papel no figuraba llámese notificaciones electrónicas o estos números de boletín oficial también bueno como le dije en mayo sucedió algo similar y así podíamos seguir enumerando un montón de colapsos que hemos sufrido bueno y acá vamos a contarnos un poco las situaciones que a ustedes más les interesan que es la dinámica diaria uno de los reclamos que frecuentemente recibimos en los juzgados son los tan importantes pedidos de giro y acá quiero que lo veamos juntos porque cuando ustedes solicitan un libramiento de giro esas dos líneas que es la solicitud de un giro para nosotros se traducen en un sinfín de pasos que debemos seguir para que lo entiendan ese pedido el de giro antes de ser repachado nos exige a nosotros entrar a la aplicación del Banco Nación que tiene un horario el Banco Nación tiene un horario para funcionar que es de 7 a 17 y aquí no saben qué pasa a partir de las 8 de la mañana hasta pasar a las 16 y 17 lo mismo que a ustedes con las notificaciones electrónicas el sistema está colapsado no podemos entrar nosotros y tenemos que estar esperando para poder ingresar e intentar una y otra vez intentándolo sin realizar ninguna otra tarea que tenemos que estar tratando de averiguar pero también si existe esa cuenta eso solo es para verificar la existencia porque una vez corroborada la existencia debemos ver si tiene fondos la cuenta y si tuvo débitos anteriores todo eso lo hacemos generalmente con una tapita de sal expedito en la mano para que en el interior no se nos corte el sistema si se nos corta el sistema tenemos que volver a entrar y tener la suerte dos veces en el mismo día una vez que corroboramos eso que tuvimos la posibilidad de corroborarlo empezamos el despacho esa tarea de sumo riesgo es muy probable que no la podamos hacer el mismo día porque a ver yo les estoy diciendo estamos intentando ingresar a una aplicación que es muy difícil porque todo el poder judicial o gran parte del poder judicial se ingresa en forma simultánea entonces mientras esperamos esa esa respuesta o esa posibilidad de entrar a algún corazón la bandeja de presentaciones digitales sigue recibiendo una y otra vez sus pedidos y ojo o sea cosa que hayamos hecho todo eso y luego observemos que esa presentación que no estaba digitalizada y que estuvimos buscando de repente era una oposición hicimos todo eso sin saber que había una oposición presentada y que no estaba digitalizada porque fue hace tres años cuando suceden esas cuestiones nosotros necesitamos que los que están en forma presencial juzgado digitalicen entonces que hacemos pedimos a los compañeros o a la compañera que están presencial que busquen el expediente si encuentran alguna oposición y la digitalicen en este caso siempre todo esto mientras hacen nosotros casi 250 despachos que hacemos por día y que también ustedes están esperando la respuesta porque obviamente no son todos giros también tenemos declaratorias también tenemos resoluciones interlocutorias lo que fuera en ese interín ustedes esperan la respuesta nosotros en un año en el foro civil hemos recibido más de 7 millones de presentaciones judiciales más de 7 millones en lo que va de la pandemia y acá como para que también nos entiendan cuando nosotros hablamos de las presentaciones digitales es como si ustedes recibieran notificaciones electrónicas 200 300 por día deberían estar constantemente verificando cada una bueno nosotros sucede lo mismo y en esto que decía Santiago que ahora quiero abordar algunos puntos que mencionaba en esto en los títulos que se ponen los escritos para nosotros es fundamental y nos ahorran todas las tareas ¿por qué? porque si hay un escrito a nosotros nos pone solicita da cumplimiento y cuando uno lee la presentación dice solicita medida cautelar nosotros no nos enteramos tenemos que aburrir cada uno de los escritos en la inteligencia en que se les puede haber pasado o no se dieron cuenta de no poner esa información completa bueno eso es de suma importancia pero es de suma importancia llevarlo a cabo con la responsabilidad que no sea cosa que también si uno quiere que le despachen algo rápido ponga urgente y de repente verá la autorización para ir a ver una causa y a nosotros también eso nos descoloca digo acá es muy importante el espacio el espacio que brinda el colegio para poder coordinar un montón de cuestiones que hacen a la vida de nuestra justicia bueno ustedes al ver que no hay respuesta al pedido de horario que son de carácter alimentario y nosotros le damos una prioridad absoluta mientras no hay esa respuesta envían otro escrito reiterando el anterior como decía Santiago no les llega la información bueno ustedes lo reiteran en esa reiteración mientras nosotros continuamos despachando el otro ya tenemos otro escrito en el despacho y ante la duda de ustedes saber si llegó o no llegó si se despachó o qué está pasando mandan un mail también para saber y tener una respuesta y también existe el llamado telefónico porque ustedes están con una incertidumbre tal que no saben si les llegó el escrito si efectivamente entró porque el certificado como decía Santiago quizás no les llega todo escrito que ingresan es muy muy baja la probabilidad que no llegue si está correctamente ingresado como mostró Santiago es muy difícil que no esté pero qué pasa nosotros en este en este trabajo y en esta profesión que tienen ustedes necesitan certezas entonces comprensiblemente llaman por teléfono también al juzgado entonces nos encontramos los juzgados con una cantidad de presentaciones que hoy no podemos dar abasto porque las plantas de personal no se han modificado durante décadas seguimos con la misma planta de siempre con un montón de tareas de oficio nuevas ¿por qué? porque antes nosotros como mejor dicho ustedes iban a la cámara electoral llevaban un oficio pidiendo informes al boletín oficial como les decía los DEOS a los diferentes organismos hoy todo eso lo hacemos nosotros con la misma cantidad de gente que antes y con un sistema que para despachar cada causa como decía Julio nos obliga a hacer tanta cantidad de pasos tanta cantidad de tiempo invertido que para hacer una grece capaz que estamos 7 o 8 minutos sin cortes con el BPN funcionando a pleno si hay cortes podemos llegar a tardar más bueno todo eso que nos pasa seguimos esperando al Banco Nación ¿no? todo en ese interil pero bueno los escritos llegan y para nosotros los plazos son de cumplimiento estricto porque en caso de demora lo primero en caer y esto esto también para que ustedes lo sepan el primero en caer es el empleado cuando no se cumple un plazo hasta hemos tenido en este momento en este cabo que estamos viendo hemos tenido que denunciar a autoridades que han bajado de interinatos a empleados porque pobre no no pobre no en realidad era el acusado de estar casado con una mujer que hace trabajo remoto tener una hija que hace escuela virtual y una bebé y una bebé en su casa entonces hay que castigarlo porque no puede despachar durante la mañana que tiene que hacerlo la mujer y después que está la hija con la computadora y no puede grabar entonces hay que bajarlo en el integrato hay que bajarle el ascenso a esa persona porque no se puede cumplir bueno hoy la justicia está en este lugar de verse imposibilitada de cumplir con plazos que antes podíamos cumplir bueno lo mismo sucede con los despachos que ordenan llevar a cabo medidas como por ejemplo lo que decíamos edictos pedido de informes como el sistema no cuenta con una alerta adecuada para nosotros es decir nosotros sacamos el auto el primer vamos a suponer el primer despacho de la asociación en donde mandamos a publicar edictos como el sistema no tiene una alerta adecuada nosotros ¿qué tenemos que hacer? agarramos la virome nos anotamos todas las causas en donde después tenemos que estar buscando en el sistema si efectivamente salió cuando salió y buscarla nosotros mismos todo operación humana nada del sistema que en forma automática te la devuelve y vos podés poner alguna cosita nada entonces tenemos que anotarnos en nuestro libre de tinta y volver a buscarlo bueno esto pasa porque el sistema no colma las necesidades porque nunca nosotros como trabajadores y trabajadoras pudimos participar en la decisión de cómo se tenía que trabajar imagínense que el oficio del judicial que lleva décadas vino desde la máquina de escribir con una metodología de trabajo luego con los diferentes intentos que comentaba José también de programas más de cada fuero pero siempre con un oficio que veníamos teniendo el lección vino nos dio en la cabeza y dijo a partir de ahora su oficio olvídense van a trabajar así porque el sistema los españoles que vinieron a hacer el sistema de gestión dicen que tiene que ser así y nosotros en lugar de tener una herramienta para seguir potenciando como trabajamos tuvimos que adecuarnos al sistema y esto Fernando nos queda ya nada son las 6 menos cuarto de la tarde y tenemos que escuchar a la doctora Zoneira perfecto gracias bueno 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 finalmente hoy nos encontramos en una situación en la que estamos con un incremento histórico de las licencias psiquiátricas porque la gente está cayendo constantemente en estos problemas de salud que son propios de la cantidad de trabajo y también de mucho del acoso de algunas autoridades y esto obliga a que los cargos más bajos se vean en forma temprana con la posibilidad de tener que despachar sin que nadie los haya capacitado sin un poder judicial que los haya capacitado y tienen que afrontar esa tarea bueno muchas gracias les agradezco el espacio muchas gracias Fernando Cordero y nos quedamos como cortos de tiempo se ve que vamos a tener que hacer como más talleres más adelante para poder avanzar porque hay montones de preguntas que nos fueron haciendo por el chat bueno ahora les presento a la doctora Marcela Zoneira ella es abogada como muchos de ustedes saben cuántos años de ejercicio profesional tiene 33 años así que Marcela las has vivido todas como abogada ejerciendo y es docente también de la práctica profesional de la facultad de Derecho de la UBA bienvenida Marcela y también es miembro de la Comisión de Justicia así que ahora te dejo 15 minutos que tenemos Marcela buenas tardes a todos bueno yo no sé si se escucha bien pero el a ver bueno ahora si intentemos dale a ver intentamos se queda sin pantalla por alguna razón pero bueno mi mi presentación que no la vamos a poder no la puedo compartir más que nada tiene unificando todo lo que se habló de que el Lexian nace como un sistema para apoyar el soporte papel no como un sistema integral fundamentalmente hoy nosotros nos encontramos que al sortear la demanda a ver me dice tengo activado compartir la pantalla bien nosotros nosotros al sortear la demanda nos encontramos todos los que estamos aquí sabemos hacerlo que estemos mandar la demanda un correo electrónico la planilla de sorteos hay unas diferencias sutiles en las distintas cámaras y las cámaras federales las cámaras civil y comercial mantienen más o menos el mismo formato las cámaras federales tienen una opción más que es la recusación es lo que estuvimos cotejando cuando tenemos el sorteo la demanda nos ha sucedido y nos sucede a todos los abogados que hay demandas que no alcanza a consumirlas al sistema luego del sorteo porque requieren formato papel ¿cuándo es esto? cuando se acompañan certificados de deuda hay que pedir turno en el juzgado esto es un primer despacho de un juicio de despensas pero sucede con todo aquello que tiene un certificado con firma hológrafa hay que acompañarlo pedir turno y en el juzgado también hay firma hológrafa y tenemos el sistema mixto donde vamos a tener que pedir turno en oficios al Banco Nación cuando tienen percepción directa que se necesita que el que perciba firma firme en el juzgado cuando en esos casos se pide turno también hay que validarlo en la Cámara Civil cuando superan los 30.000 pesos esto es fundamentalmente porque el Banco Central no reconoce la firma digital se mantiene con el sistema de firma hológrafa todas las resoluciones del Banco Central entonces el despacho que les había compartido también sucede con los APUSDATA solo pueden asumir cargo por escrito sin turno los letrados pero las partes deberán pedir turno para poder asumir los cargos las fianzas y las cauciones juraturales esta semana que ya han salido despachos donde están permitiendo en algunos juzgados penales hacerlo mediante escritos sino en los juzgados civiles patrimoniales fundamentalmente hay que pedir turno presencial esto es parte de que el LEX 100 creo que lo dijo cuando empezó a exponer es un sistema no integral sino que nació como un soporte al papel son cositas que nos falta todavía ir resolviendo bueno quiero ser breve porque así pueden hacer preguntas Lorena Sí, sí tenemos varias preguntas y después los quería invitar también al final nosotros hacemos la convocatoria con esto del Menti que es menti.com barra DGTG74 GFXH ahora se los voy a poner en el chat para que cada uno ponga una palabra y dice qué opinar bueno Marcela gracias gracias por tu generosidad con el tiempo y acá preguntan las capturas de pantalla sobre los certificados de visualización en qué momento se presentan el doctor Aldo Javier Fernández tenemos que abrir el micrófono para Santiago ahí está a ver entiendo yo que acá tenemos que acudir al sentido común y casi anticiparnos al problema que podamos llegar a tener en la primera oportunidad donde nosotros detectemos que tenemos un escrito con particular urgencia ya tenemos que empezar a articular las comunicaciones por teléfono y por mail con esa judicatura y si aún tenemos tiempo por ejemplo de dos primeras al día siguiente siete y media de la mañana empezar con el teléfono a entablar contacto telefónico acá y son tentativas de soluciones que por lo pronto encuentro terreno fértil desde el otro lado que también comprende lo que nos pasa y si por ahí poniéndole un poquito de pimienta a lo que decía Fernando pasa más seguido de lo que todos quisiéramos y yo entiendo al operador del poder judicial que tiene que tener fe en el sistema porque es el que va en definitiva a darle la objetividad al suceso pero eso no quita que aparezcan estas situaciones como las que yo les mostraba en las diapositivas y tengamos que hacer algo que en ese momento solos con el sistema no podemos resolver y podemos caer en un supuesto de responsabilidad profesional que es lo que queremos evitar tengan en cuenta siempre que acá desde el otro lado no están esperando que se nos venzan los plazos o uno quiere pensar que no están esperando que se nos venzan los plazos para no cumplir y que hay una permeabilidad en esta búsqueda de la verdad material y en esta búsqueda del servicio de justicia de comprender todo esto que nos sucede a los colegas y de hecho ya empiezan a aparecer fallos de determinadas notificaciones efectuadas en algunos de los misilios o en algunos correos electrónicos institucionales en donde el juez mete un freno y realmente quiere dirigir o redireccionar esa notificación por ejemplo de demanda para darle la oportunidad de contestar al demandado en esta tesitura de que todavía estamos en un momento de transición muy importante y hay que abrir la flexibilidad por este servicio de justicia que también le refería a Fernando y comparto buenísimo me están escuchando acá tenemos acá varios preguntaron cuáles serían las dos primeras ahora si se siguen tomando las 7.30 o si es las 9.30 ahora si el primero que lo preguntó fue el doctor Oscar Teixera no sé quién pueda responder eso se sigue tomando 7.30 o es a partir de 9.30 Fernando no sé si no podrás decir eso claro pero me preguntan porque se ve que tiene como un problema pero no es hasta las 9.30 ok exacto voy a aclarar un poquito eso de las dos primeras una cosa es la atención presencial y otra cosa es el horario de tribunales de siempre no confundamos cuando ha quedado acordado que la atención presencial para esos turnos que se daban en el juzgado eran a partir de las 9.30 para achicar el tránsito de la gente con los horarios de dos primeras por favor tengan cuidado con eso sigue siendo el mismo de siempre claro debe ser por eso que tenemos varias consultas al respecto después acá dicen hasta que no se empieza a despachar y o se firma en el sistema el expediente sigue apareciendo en letra dice la doctora Silvina lo que sucede es que al nosotros con el caudal de trabajo que tenemos la causa y el escrito ese lleva unos días para empezar a despacharlo porque realmente no materialmente lo podemos no podemos y no damos abasto con la cantidad de escritos que estamos recibiendo como le mencionaba recién 7 millones de escritos en lo que va de la pandemia solo el foro civil impresionante el número realmente nos impacta a todos ese número acá pregunta la doctora María Marcela con qué recaudos básicos queda el expediente papel la demanda y documentación base solo es digital no a ver la demanda base es digital lo que sí agregan también con un escrito que hay que subir al sistema es aquellos documentos que tengan firma hológrafa que son los documentos que hacen certificados de deuda de banco cuentas corrientes tarjetas de crédito expensas facturas que sean viejas facturas que no son las digitales todo eso es lo que hay que llevar y queda en el soporte en el papel perfecto acá me vuelven a preguntar el primero que lo hizo también se repite esta pregunta es el doctor Pablo Ariel Campana dice el sistema no deja firmar escritos de modo conjunto cuando patrocinan dos letrados a una parte ¿cómo se resuelve ese tema? hasta ahora lo único que nosotros tenemos disponible que es lo que se utiliza muchísimo en los juzgados laborales porque se hacen los acuerdos vamos pasando de abogado en abogado escaneado la firma y luego se sube y luego los abogados van agregando escritos con su firma digital desde su propio usuario dando validez a la firma hológrafa que fue mandado escaneado no existe como si existe en provincia de Buenos Aires donde uno invita a otro profesional a que vaya a suscribir algún documento eso no lo tenemos hay creo que también alguien estuvo diciendo que tampoco podemos bajar el expediente completo como para leerlo es algo que los abogados le pedimos al sistema dos cositas para que tengan en cuenta en ese sentido porque cuando se presentan los escritos con patrocinio al momento de nosotros regular los honorarios los escritos los tenemos presentados con un solo abogado y tenemos que estar verificando presentación por presentación para una regulación de honorarios con el tiempo que nos lleva a volver cada vez que tenemos que ir atrás para verlo para verificar si ustedes fueron también patrocinantes todo esto que el sistema no nos lo brinda lo tiene que hacer el tiempo humano que es para una causa que capaz que nos lleva una hora una hora y media una regulación de honorarios que antes nos llevaba 30 minutos bueno algo que no lo hablamos acá pero lo habíamos expresado nosotros en el grupo del taller es los los autorizados los autorizados que continuamente hay que mencionarles porque no está a mano el escrito donde nosotros autorizamos que mandan un mail consultan al juzgado piden un turno eso también es lo que dice lo que decían recién tienen que cotejar los empleados del pueblo cotejan a mano otra cosa que podría resolver el tema de los honorarios si tanta confianza hay que tiene doble patrocinio nada impide que dispongan entre los colegas cómo se van a repartir y luego efectúen las sesiones recíprocas que correspondan a ver que acá hay maneras alternativas y tienen que ver vuelvo a repetir en este momento de transición en el que materialmente no es posible que dos personas firmen esa presentación que hicimos o sea que vamos a tener que tomar esos recaudos cuando vamos a querer repartir quizás esos honorarios con el colega que intervino y vamos a tener que empezar a medir y a cuidarnos con el colega de esa regulación futura que va a venir bien hecha la pregunta bien buenísimo les quiero antes de seguir con las preguntas porque pronto vamos a cortar el taller les quiero comentar que el powerpoint después se los podemos pasar a todos los inscritos así que los expositores nos facilitan y se lo podríamos pasar acá acá hay una pregunta ahora se me está yendo justo acá dice perdón hablaba de bueno tengo otra porque se me fue una de hablar del tema de los oficios dice se pueden restringir despachos específicos y la solución sería restringir la vista del auto que incorpora o recibe el expediente sí yo creo que no sé si les respondo hay algunas cuando se suben las demandas los abogados tenemos que ser cautelosos y podemos pedir que no se visualicen esto eran los temas que yo iba a hablar pero no dio el tiempo que es la demanda interruptiva de prescripción esa demanda interruptiva de prescripción tiene que tener un espacio que le dediquemos nosotros luego del objeto donde pidamos que se reserve hasta que se pueda ampliar hacer la presentación final que eso antes en el juzgado se resolvía bueno ahora hay que hacerlo a través de una mención dentro de de la demanda de la demanda interruptiva ok una pregunta dice en el diligenciamiento de oficios para el banco a través de deox el oficio para control y firma en caso de observar algún error el mismo se notifica por medio de decreto la corrección del oficio no no hay un sistema los juzgados no utilizan el mismo sistema hay juzgados que uno envía oficios testimonios mandamientos a confronte por mediante mail y responden las observaciones mediante el mismo mail otros juzgados piden que se suba al sistema en formato pdf y las observaciones las mandan en el mail una de las cosas creo que una filmina que presentó al comienzo José era importante porque tenía todo lo que tenemos que hacer además de la suma dice en todos los escritos los abogados colocar correctamente el correo electrónico y el número de teléfono y esto también va cuando se suben a confronte colocar un número de teléfono los juzgados se están llamando porque también lo dijo no me acuerdo Santiago bueno lo dijo los juzgados se están utilizando mucho más allá del el instagram distintas opciones para poder comunicarse porque también sienten que no existe la mesa la famosa mesa de entradas si bueno miren hay muchísimas preguntas les quiero agradecer especialmente a todos realmente hay abogados y abogados que ejercen y abogados también del poder judicial del chaco Santiago el estero tierra del fuego misiones tucumán todos ellos y cada uno están contando sus propias carencias este sus lo bueno y malo que tiene cada sistema es un montón de preguntas ya son las 6 de la tarde lo que sí me gustaría los vuelvo a invitar porque esto es algo nuevito que se llama menti y uno ahí agrega bueno no sé para José más de que esto no es nuevo pero para nosotros abogados sí podemos poner una o dos palabras de lo que nos pareció el taller y la verdad que es buenísimo porque nos ayuda a todos como para mejorarnos es www.menti.com y en este caso es el DGTG74GFXH está anotadito ahí lo ven en los chats pero si quieren se lo vuelvo a repetir y a manera de saludar y agradecernos que nos quedamos muy justos con el tiempo yo tengo que ir a dar clases que arranco a las 6 de la tarde también así que muchas gracias Marcela esperemos que en otro taller puedas brindarnos todos tus conocimientos y también facilitarnos el powerpoint lo vamos a volver a armar realmente se sostuvieron 180 personas durante dos horas así que les agradezco a todos muchísimos veo caras conocidas los saludos a todos gracias y esto de que trabajemos juntos de manera mancomunada los abogados que están de un lado y todos los profesionales y parte del poder judicial así nos podemos entender una manera de poder comprender qué es lo que nos está pasando entre todos resolverlo realmente así que muchas gracias gracias a todos nos saludamos gracias doctor Julio que sigue trabajando intensamente con esto de la emergencia y el presupuesto gracias que estén muy bien gracias a todos gracias 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 por ver el video